Tenemos un corredor, venimos como corredor justamente a presentarnos para mostrarle al público, decirle a la gente que cuando vaya a Punilla se va a encontrar con una variedad muy importante. Nosotros tenemos la gracia de compartir no sólo el principal circuito turístico de la provincia de Córdoba que es Punilla, el Valle de Punilla, con la cabecera de Carlos Paz al sur, sino que en el centro y norte y en un corredor que tiene nada más que 70 kilómetros tenés 17 localidades turísticas. Así que es una garantía para quien nos visite estar muy cerca de las grandes y mejores obras de teatro del país, el mejor festival del folclore si hablamos del verano del país, el mejor microcentro y el mejor espectáculo callejero que tiene en La Falda, la calle techada, el esoterismo de lo que significa el uritorco en Capilla del Monte. En definitiva es un corredor para que el que vaya pase 5, 6, 10, 15 días realmente lleno de maravillas, tenemos balneario en cada una y todas las localidades que te mencioné, así que la verdad es que es muy amplio lo que tenemos para ofrecer. Vamos a hacer por supuesto un importante esfuerzo, el esfuerzo va apuntado en que las tarifas de invierno a 6 meses de haber pasado la temporada estival la vamos a mantener. Nosotros estamos caminando junto con el sector público, te decía, hoy nos acompañan 8 intendentes del corredor, nada más ni nada menos, lo que demuestra su grado de responsabilidad y de participación y animosidad para entender esta nueva problemática turística que se viene. Estamos trabajando permanentemente en desarrollos nuevos, en formatos de balneario que deben tener ciertas exigencias para mostrarle siempre al turista algo distinto, no dos piedritas y ponerse a cobrar una cochera, sino algo elaborado. Estamos trabajando con mucha imaginación, con muchas ganas, para que logremos desarrollar aún más lo que ya es histórico para la provincia de Córdoba, que es el corredor turístico del Valle de Punilla.